Hola, ¿qué tal? Buen viernes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este día. En Guanajuato, entre el 51 y el 53% de los padres de familia rechazan el regreso a clases presenciales, de acuerdo con las encuestas encabezadas por la Unión Nacional de Padres de Familia. Teresa de Jesús Castellanos Vázquez, representante de la Unión de Padres de Familia en la entidad, precisó que la principal preocupación es la salud de los estudiantes y el riesgo de un posible contagio a las personas que están a cargo del cuidado de los niños, que en algunos casos tienen entre 50 y 60 años y no acceden a la vacunación. Detalló que los porcentajes pueden variar incluso por municipio y explicó que la misma encuesta aplicada en noviembre era del 68% de padres de familia quienes dijeron que no, lo que ha bajado, pues depende de las condiciones de cada institución. Por COVID-19 han fallecido en Estados Unidos 398 migrantes guanajuatenses desde que inició la pandemia. Estoy de acuerdo con las cifras reportadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional en Guanajuato. Entre los fallecidos se encuentran siete migrantes que pertenecían a León y siete más a Guanajuato Capital, seis a Yuriria, cuatro a Pénjamo, Salvatierra y Celaya. También tres eran de Urengato y dos de Ocampo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó una denuncia penal por fraude electoral presuntamente cometido por miembros del sindicato Miguel Trujillo López adherido a la Confederación de Trabajadores de México, mejor conocida como CTM, en el proceso de consulta sobre el contrato colectivo de los trabajadores de la planta General Motors de Silao. Trabajadores disidentes en la organización obrera indicaron que a Ricardo Arturo Velázquez, miembro del sindicato, se le vio cuando alteró las votaciones al destruir boletas de la consulta, además del proceso de elección. La dependencia federal emitió un comunicado en el que explicó que el sindicato convocó a 6.494 trabajadores agremiados para que manifestaran si estaban de acuerdo o no con su contrato colectivo.